Un total de 55 parejas se dieron cita en el 35º trofeo de dominó Pedro Garcias, que cada año organiza la Peña Bética San Arcadio de nuestra localidad y que se celebra en sus instalaciones. Una cita ya clásica que tuvo que ser suspendida el año pasado debido a la pandemia. En el mismo se han entregado un total de 3.200 euros en premio. Las competiciones se desarrollaron en horarios de mañana y tarde para concluir con la entrega de trofeos, la cual estuvo presidida por el teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Osuna, Rafael Maraber, junto al presidente de la entidad, José María Galván, y donde también estuvieron presentes la delegada municipal, Ana Lebrón, y representantes de la corporación municipal, además de colaboradores y patrocinadores. Quisiera iniciar estas palabras con un recuerdo a los que, por desgracia, ya no se encuentran entre nosotros, que se echan en falta y que aquí nunca olvidaremos. En especial a los que siempre han estado colaborando con esta sociedad, como Paco Valdivia, Rafael Cruz del Galván, Rafael Chavarria, el abuelo, Manuel Pérez Brenes, el pescaílla, y María Ángeles Narbona. Para quienes pido un envenido aplauso y que descansen en paz. Un recuerdo y homenaje al que también se quiso sumar el Ayuntamiento de Osuna en palabras de Rafael Maraber. Desde el Ayuntamiento de Osuna también nos queremos unir a estas personas que se han nombrado y que no han dejado en este año y que ha significado mucho para la entidad de la Peña Bética Osuna. La verdad es que han sido personas maravillosas que han hecho su aportación en distintas etapas de esta entidad y que no han dejado un vacío importante. La vida sigue y ellos van a seguir siempre en nuestro pensamiento y en nuestro recuerdo. El presidente de la Peña Bética quiso agradecer al Ayuntamiento de Osuna su colaboración para la consecución de los objetivos del Pedro Garfías de Dominó junto a numerosas firmas comerciales. En nombre de esta sociedad y desde la Junta Directiva quiero realizar un agradecimiento expreso al excelentísimo Ayuntamiento de Osuna, el cual aporta una importante subvención económica, los premios que hoy entregamos aquí como premios a los distintos ganadores dentro de cada categoría, además de todo lo necesario en infraestructuras y servicios generales para poder lograr el éxito de este evento. A nuestros sponsors oficiales como son Grupo Manu San Miguel y Aceites 1881. Agradecer también públicamente el esfuerzo, el apoyo y el compromiso de todas y cada una de las empresas firmas patrocinadoras, colaboradores y promotores, porque sin su aporte económico para afrontar los distintos gastos organizativos no sería posible celebrar cada año una nueva edición de este prestigioso Trofeo de Dominó Pedro Garfías. Por su parte, Rafael Marabert destacaba la trayectoria de este Trofeo de Dominó que ha cumplido este año 35 años desde su creación. Esta es la 35ª edición de este prestigioso premio de Dominó Pedro Garfías, uno de los más importantes de toda Andalucía, que este año ha aglutinado a 55 parejas que han sido las participantes. Mi enhorabuena a todos los que han participado y en especial a los premiados. En cuanto a los premiados, dentro del Grupo A el primer premio fue para Francisco Bueno y Alejandro Carnero. El segundo lo obtuvieron Francisco Lillo y Miguel Ruiz, mientras que el tercero fue a parar a manos de Fernando Leal y Manuel Rodríguez. En el Grupo B la pareja ganadora del primer premio estuvo compuesta por Andrés y Francisco Moedano. El segundo premio fue para José Manzano y Mariano Salvatierra. Finalmente, el tercer premio lo obtuvieron Rafael Romero y Rafael Terán. En la categoría local, el primer premio fue para Manuel Yerbes y Javier Márquez. El segundo lo alcanzaron Francisco Lobo y Francisco Escobar. En esta edición también disputaban el Trofeo cuatro mujeres, por lo que la organización quiso dar un reconocimiento especial a la mujer mejor clasificada que fue María Dolores Fernández, quedando en el puesto número 20 del Grupo A.